Entrar solo en eso, por supuesto a qué ha venido este gobierno, este poder transformar que en la Argentina desde el punto de vista económico y social ha sido tratado, lo leemos afortunadamente aún paginados. El aspecto que más quiero resaltar, pero que me parece de una densidad extraordinaria, que a veces cuando se enumera, entre otras cosas, pierde esta fuerza, es que yo creo que es potentísimo esta decisión de querer destruir, demoler, extirpar, desaparecer, todo vestigio de kirchnerismo. Creo que esto está comandando todas y cada una de las decisiones de este gobierno porque les preocupa tanto como volver a entregar el poder económico a sus socios, de los cuales ellos son gerentes. ¿Y cómo se expresa esta cuestión de la demolición? Quería comentar que en esto voy a escribir también el análisis de la filiación anual PJ, que no me parece que sea el debate central pero es un debate que está en la política y pareciera que también aquí porque lo han tomado varios compañeros. La cuestión de los derechos humanos, la venida de Obama y fundamentalmente qué tipo de respuestas populares podemos seguir dando. Que supone analizar qué es este kirchnerismo, que no me interesa pensarlo ni como etapa superior ni inferior ni a la izquierda ni a la derecha del peronismo, me parece que eso es restarle la riqueza que el kirchnerismo tiene. Entonces no me preocupo de ubicarlo arriba, abajo, al este o al oeste, que son dimensiones un poco cuadradas de la política. En estos tiempos creo que se está avanzando mucho, digamos, en campos que son de la política, en analizar, desentrañar los mecanismos de la derecha y del lenguaje de la derecha y de lo mediático, por los cuales alguien, un personaje, un discurso, unos lobos, unos perros como los del macrismo han logrado ganar una elección democrática en la Argentina después de 12 años. Entre esos análisis riquísimos, diferentes, o sea, en el sentido que nos hacen pensar a nosotros, nos ponen a nosotros no en el lugar de tener que explicarle a alguien desde el saber cómo está equivocado que lo votó a Macri, sino que nos hacen pensar y reflexionar. No sé si, bueno, creo que Horacio hace muchísimo en ese sentido con todas sus notas en Página 12 y apunta a esta cuestión devastadora de querer licuar, vaciar toda posibilidad del lenguaje de que tenga un peso simbólico para transformarlo en meros intercambios icónicos, que el lenguaje se transforme solamente, ¿no? Donde había un presidente, alguien que hablaba, un perro, donde había en un balcón un dirigente histórico, que no porque nadie más hubiera podido ocupar ese balcón, porque yo hubiese deseado que el 9 de julio Cristina hablara de ese balcón y tenía todos los méritos, pero con ese tino y ese respeto por lo simbólico, Cristina nunca habló desde el balcón. Entonces en ese balcón se bailaba. Bueno, esto se está analizando muy bien y particularmente lo recomiendo, hay una lectura de un artículo que ha salido en Página 12 hace dos jueves de la parte de Psicología que analiza el tema de por qué sectores importantes del pueblo argentino, que concretamente, si nosotros tuvimos el 49 y antes estuvimos el 54, habían votado a Cristina o votan a Macri. Y acordando con que las cosas estas no se explican por el bolsillo ni achicado ni estancado, podríamos decir si habíamos dejado de ser tanto, creo que es un artículo que explica el tema de este divorcio, esta distancia entre las palabras que se repiten a modo de estribillo, de slogan, de palabra vacía y la experiencia del sujeto. Y cómo todo el discurso macrista tiende al vaciamiento, usando además los mecanismos de los grandes medios de prensa concentrados, la repetición, la simultaneidad, el exceso de información, decir hoy A y mañana todo lo contrario y que cada uno quiera lo que quiere creer, decir, sí, te están jodiendo el bolsillo, te están subiendo la luz, pero había que hacer. Bueno, todo ese tipo. Pero lo que más me interesa a mí ahora, este es un debate que sí me parece fundamental profundizar y por eso le recomiendo esa nota, creo que la debería subir carta abierta y mandarla, como lo que decía Ricardo en su intervención acerca de la complejidad del análisis de cada discurso, es pensar cuál es la complejidad y la riqueza del discurso, de la práctica, de lo que en nosotros habita y está potente, que es el kirchnerismo. Digo, aquellos mecanismos están ahora más analizados. ¿Qué es lo potente del kirchnerismo y que yo apuesto, supongo, aventuro, que hay un kirchnerismo en potencia que sigue creciendo? Y entonces lo que sí digo, muy cortito, es que cuando hablo del kirchnerismo hablo de lo que vivimos, de nuestra experiencia, de nuestro surgimiento, hablo de nosotros y hablo mucho más que de eso, y hablo más que de Cristina, más que de sus organizaciones, de todo. Hablo de esto que yo creo, sí, no con un optimismo que sería una palabra que ya no me sirve más, ni creo que no sirva a ninguno para usar en la política, ni optimismo ni pesimismo, sino que hay razones, pueden estar equivocadas las razones que tengo, pero creo que efectivamente hay, más allá de las organizaciones que se supieron construir o sumar al kirchnerismo, hay un movimiento social de sectores que no llegaron a estar encuadrados, que a lo mejor no vienen a la Asamblea de Caterta, que no están en la cámpora, pero que cada vez tienen una participación mayor, y no solo tienen una participación mayor en plazas que podrán ser más queridas o menos ensalzadas, según quien las mire, pero sino que en su práctica cotidiana resisten algo de lo más terrible, que es lo que yo creo que lo señalaba muy bien Carlos, cuando se refirió al miedo. No hay que pasar rápido por ninguna palabra, hay que detenerse en esto del miedo. El miedo está instalado de un modo tal que incluso algunas fuerzas gremiales, ustedes saben que apoyaron, ¿quién sabe por qué? Por conveniencias, por acuerdos provisorios, pero que hoy también son temidos, algunos sindicatos hoy son temidos. Esos sindicatos no son, no es APE, no es el que hace la marcha. Hay miedo de ir a la movilización del 24, hay miedo de parar el 24. ¿Qué es lo que genera el...? ¿Cuál es ese aparato, digo yo, de poder, de potencia? ¿Cuál es ese aparato además de los cuatro millones de puestos de trabajo? Además de la enumeración de medidas, ¿qué es lo que hace el kirchnerismo? ¿Y qué es lo que viene haciendo en el plano simbólico? Y lo hace no solo por los discursos de Cristina y la... Lo hace más allá de eso. Hay un complejísimo mecanismo en el simbolismo del kirchnerismo que yo creo que es lo que hace que esté vivo y vaya a seguir vivo. Por eso, la furibunda maquinaria de destrucción era... En el terreno de los derechos humanos, el compañero Lido y Horacio hablaban de, bueno, de lo controvertido, esto de los derechos humanos, en su terminología. Lido hablaba de porque la Argentina fue uno de los lugares de mayor genocidio. Hoy ya es difícil medir los genocidios, cuáles son los mayores y cuáles porque realmente hay genocidio permanente en el mundo, ¿no? Lo hay. Ni que hablar con la inmigración, ni que hablar en África, ni que hablar de lo que fue el genocidio de Guatemala, de Latinoamérica, que verdaderamente nunca pudo ser restituido en la memoria. Pero en esa enumeración y en la complejísima y maravillosa organización de los organismos de derechos humanos, cuando aún no eran organismos, incluso cuando eran las locas de la plaza, se sumó algo que sí es único en el mundo. Único en el mundo es que un gobierno, en vida de sus represores, en vida de los asesinos, en vida, haya producido en ese lugar la esma, que por cierto es muy controvertido, que nunca se sabe qué hacer con un lugar del horror. Y no hay nada que satisfaga a todos sobre lo que se puede hacer con un lugar del horror. Pero en ese lugar la esma, un presidente, un presidente que inauguró un nuevo movimiento kirchnerismo, pidió perdón en nombre del Estado. Y no sólo que pidió perdón, y en una época en que uno podría decir reivindicar los derechos humanos era simpático, ganaba adeptos, porque el último tiempo no ganaba adeptos esto, compañeros, que seamos sinceros, no ganaba. En el discurso nos empezó a ganar la maquinaria de la derecha con que los derechos humanos eran también el asesinato individual. Recuerdan toda esa maquinaria montada también en vaciar el concepto de derechos humanos. Entonces, en derechos humanos lo que se hizo no fue solamente hacer los juicios, sino mantener permanentemente y desde el Estado, por eso ahora la expuesta, por eso ahora Macri tiene, además de la visita de Obama que hoy nos hace entender más esto, tiene que visitar la isma, se hizo desde el Estado. Y no hay ningún Estado en el mundo que haya puesto la defensa de los derechos humanos, no la de las atrocidades que ocurrieron sino en eso atrás, sino de aquello que aún está vivo en un país. En el plano de las voces que produce el kirchnerismo son pinceladas las que quiero dar. La plaza, la plaza, se habla de las plazas y hay quien dice que bueno que las plazas, que además de plazas tiene que haber movilizaciones de trabajadores, por supuesto, las plazas solas. Pero las plazas, en cada plaza pasa algo diferente y no hay que subestimarlo. En la plaza del sábado pasado ocurrió un fenómeno que a mí me parece que eso nosotros tenemos que también seguir desentrañando para ver el poder del kirchnerismo. Porque un cantante que a mí me gusta, pero digamos que nos puede gustar o no gustar, uno de los cantantes que estuvo ese día, muchos de los cantantes que estuvieron ese día, bueno, pero quiero hablar en particular de Fito. Fito cantó muy bien para mis gustos, pero me parece que en cada palabra, cada palabra que decía Fito en su canción, y esto creo que hay que pensarlo, cada palabra era un grito de libertad, era una reivindicación que sentían las personas que estaban ahí. A cada palabra, cada palabra tenía un valor político. Entonces, como Carta Abierta tiene una trayectoria donde la cuestión de la palabra, la palabra nos parece apto y efectivamente destituyente, marcó una cosa en la política. No fue una movilización, fue una palabra. Marcó algo. Intelectuales que apoyan al peronismo, marcó algo. Digo, me parece que a estas cosas les tenemos que hablar. También a la cuestión del PJ. La cuestión del PJ es una cuestión que está en la discusión política del país y quién la puede negar. A mí me parece que es un poco antiguo horrorizarse con la afiliación al PJ o salir a militar y decir que lo único importante hoy es afiliarse al PJ. Esas dos posiciones me parecen, lo que digo de antiguos es como un poco, digamos, como superadas, no antiguas, no descalificatoriamente, como una discusión superada. Lo que sí me parece interesante es que Carta Abierta, que trata de no tener una posición binaria o cuando la tenemos tratamos de luchar con ella, pensar que hay un fenómeno muy interesante, porque la verdad que no es novedad, digamos, los personajes que no nos gustan del peronismo, no nos están afiliando estos días. Estos días se están afiliando sin que nadie haga demasiado campaña, se están afiliando muchos, muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes como yo, que importa poco, pero digamos, yo no estaba afiliada y todavía me voy a afiliar. No hago ninguna cuestión del principio, pero quiero comentarles que en esta especie de ligereza de por qué uno se afilia, lo que hay es una aprehensión de la política y de la vitalidad de la política en todas y cada una de sus manifestaciones. No hay lugares, templos sagrados para la política. La política está en la plaza, la política está con un montón de jóvenes que no los de la cámpora, ¿eh? Todos estos jóvenes que adhieren al proyecto, que lo defienden mucho más ahora que antes. Me estoy refiriendo a compañeros que trabajan, por ejemplo, en el Estado y que aún no han sido despedidos, pero que están ahí en esa sala de espera tortuosa, pero que salen a defender el kirchnerismo y se afilian. ¿Por qué se afilian? ¿Porque creen que el PJ es el partido que va a conducir la etapa superadora del kirchnerismo? No. No, compañeros, se afilian porque donde, lugar que haya donde se pueda dar una batalla, lugar de disputa que haya, simbólico, folclórico, artístico, reivindicativo, gremial, es ahí donde tiene que estar una palabra distinta y a veces la palabra es acto. Y de esa afiliación nadie hace jactancia. Pero no digamos que pensar en este fenómeno por qué ocurre no sea un tema importante de carta abierta. Es decir, si este tipo de manifestaciones diferentes que se apartan, los manuales que establecen las cosas para siempre, no las pensamos, es porque entonces no estaremos dando lugar a nosotros mismos también. Este mecanismo impresionante por el cual el kirchnerismo sigue creciendo y se reproduce en un más allá de sus figuras, sus partidos y sus dirigentes, en un más allá que por supuesto los contiene, entonces no estaremos dando lugar a la posibilidad creativa de carta abierta, de aportar desde lo que hacemos, que es fundamentalmente lo que llega masivamente, son cartas y las cartas son palabras.